Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a platicar de lo que leí en enero y febrero del 2021. Yo sé que ya casi acabó marzo, pero ya no me quiero volver a atrasar como me atrasé el año pasado. Creo que dejé de contarles lo que leía desde octubre, así que para que esto no vuelva a ocurrir, voy a traerles esto aunque esté atrasado. Inicié el año leyendo Mariana Enríquez, es una cosa muy extraña, llevo tres años en los que mi primera lectura del año es algo de ella, no sé por qué, pero me está gustando este ritual. Y en esta ocasión leí Chicos que vuelven, es una novela corta. En esa novela corta, una trabajadora social que se encarga de archivar las fichas de niños desaparecidos, que tiene un amigo que es periodista y buscan como notas que tengan que ver con chicos que desaparecen. Y bueno, en una de esas aparece una chica que es como súper etérea, inalcanzable y así, un ser muy extraño de otro mundo que parece como una diosa aparece y pues como que todos se clavan un buen con ella. Y luego a esa chica le ocurre algo que hace que de repente los chicos desaparecidos que estaban como dados por muertos o ya desaparecidos para siempre, retornan al centro de la ciudad y es una cosa muy extraña y fantástica. Ya saben cómo es el universo de Mariana Enríquez y ya les digo más porque les voy a spoilear toda la novela. Es una buena novela, no es como lo mejor de Mariana Enríquez, pero es muy entretenida y tiene mucho de ese universo tan oscuro que ella hace con referencias al rock, asesinos cereales y ya saben, esos temas que a ella le encantan y que se le da muy bien explorar. Como les digo, no es la mejor, pero sí que es muy entretenida. Después leí un libro súper extraño que se llamaba Muñel Locos, lo leí por el servicio y es de Monserrada Acuña, ella es una escritora de Querétaro y este libro pertenece como a una serie de libros que se llaman Pan de Feria, creo y que pretenden como ser de distribución libre y tal. Lo leímos, se supone que es poesía, pero en la estructura parece más como un ensayo social, sociológico más bien y como biológico porque esta persona que nos está narrando el libro describe la sociedad de los Muñel Locos, que son unos muñequitos de estos que viven en las maquinitas en las que echan monedas y los sacan la garra y pues describe sus prácticas amorosas y sus cosas así y cómo se relacionan estos personajes. No sé, a mí no me gustó para nada y es algo que la verdad me hubiera gustado no leer, pero a muchos de mis compañeros les gustó bastante, como que decían como wow, qué profunda reflexión sobre la sociedad humana y tal, ¿no? Y pues bueno, se vale, ¿no? A mí se me hizo como una de estas cosas que uno imagina cuando está Pacheco, sí, eso. Les digo que a mí no me gustó para nada, pero pues si quieren conocer algo que lo saque como de cuadro y algo como mexicano y tal, como algo nuevo y fresco, pues igual pueden darse una vuelta y pues me cuentan qué les parece. Después también por el servicio leí Camino a casa de Jairo Buitrago. Este es un libro-álbum en el que una niña nos cuenta su día a día y cómo tiene que vivir sin la presencia física de su padre, que no sabemos por qué ya no está con ella. Pero ya no está con ella físicamente, pero siempre está como en su corazón acompañándola y así. Es súper emotivo. Yo nunca entendí bien por qué el padre ya no estaba con ella, si se fue como a otro país a trabajar, si murió. O yo, mi teoría es como que puede ser la hija de una persona desaparecida. Y pues no sé, me causó mucha congoja en mi corazón, pero a la vez como un abracito. Y pensé que es una situación súper dura, pero me pareció muy emotivo como la persona principal de esta novelita sobrelleva esta vida que ahora tiene que vivir sin su padre. Luego leí Los Rojos Camaradas de Ana Romero. Me encantó, me encantó. En este libro nos cuentan la historia de un niño que tiene un abuelo que es súper particular y peculiar. Y este abuelo es comunista y pues él le enseña cosas de la vida y tal, como los abuelos hacen. Pero un día muere y pues ahora le toca al niño sobrellevar este duelo. Es un libro súper hermoso, 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 que nos habla precisamente del duelo, de la pérdida. Y como de verle el lado positivo a estas pérdidas y darnos cuenta que los seres que amamos, aunque mueran, siempre van a estar con nosotros. No sé, es súper dulce, súper divertido. Los personajes son entrañables. Me encantó cómo construye sus historias de Ana Romero. Y justo una semana después de leer este libro, mi perrito murió. Y fue una cosa muy triste, pero intentaba recordar las enseñanzas del abuelo de esta historia. Y de recordar que nuestros seres queridos siempre van a estar con nosotros. Yo pienso que Baker siempre va a estar conmigo cuando abro un plátano porque era su comida favorita. Entonces, pues, si ustedes están pasando por una situación de duelo o algo así, es un libro que yo les recomiendo mucho. Les va a recomportar el corazón, les va a divertir y se van a sentir súper identificados como con estas enseñanzas del abuelo. Después leí La ansiedad no es un mosquito que pasa y me pica de María Teresa Llovet. Este lo leí para el Guadalupe Reinas. Lo leí como para autocuidado y, pues, nada. Es un libro un poco básico sobre lo que es y lo que no es la ansiedad y cómo sobrellevarla. Varios de los puntos que tratan en este libro yo ya los conocía porque llevo bastantes años con ansiedad casi toda mi vida. Y pues ya los conocía, pero siempre creo que es importante tenerlos en la mente porque a veces se me olvida cómo puedo sobrellevar todo esto y mi cabeza explota y así. Así que fue un buen acercamiento para retomar mi salud mental que últimamente no está muy bien por todo lo del encierro y todo esto. Y, pues, sí, fue una lectura entretenida. Si tienen problemas de este tipo, acuado a un especialista, pero también, pues, si no pueden, como yo. Creo que estas herramientas son súper útiles y más en el contexto en el que estamos ahora que ya todo es como extraño y estamos perdiendo la cordura y tal. La siguiente lectura fue Historia verdadera de una princesa de Inés Arredondo. Yo nunca había leído algo así de Inés Arredondo. El concepto que le tenía era como de una chica oscura y macabra y siniestra y con cosas y temas súper tabú. Pero esta historia es la historia de una princesa, que es la historia más bien de la Malintzin y como para niños. Y, pues, nos cuenta esta historia un poco romantizada. Ulises me comentó que en esta época a los escritores como que estaban de moda o eran famosos les pedían cierto tipo de textos para publicarlos y, pues, que de ahí salió este texto. Es entretenido. Lo escuché y fueron siete minutos y, pues, dije, ah, está bien, pero no es para nada el estilo de Inés Arredondo y no es para nada una historia como tan impactante o algo así. Después leí Tarantela de Abril Castillo. Ya ven que este libro ya estaba como hace un buen en mi lista de libros por leer. Vean cómo lo marequé tanto. Me encantó. Me gustaría hacerles un libro. Me gustaría hacer un video aparte de esta novela, pero a grandes rasgos les voy a contar. Tarantela es una novela de autoficción, yo creo, porque nunca lo dicen explícitamente, pero se entiende. Que narra la historia de una familia y de cómo, aunque pasan los años, a veces seguimos cargando como estos venenos familiares, estos rencores, estos miedos y cómo nos afectan en nuestra vida, a pesar de que no sean directamente nuestros problemas. También exploro otro tema que me gusta muchísimo, que es la hermandad. En esta novela, el personaje principal, Abril, nos narra toda su relación con su hermano, cómo ha sido a través de los años y creo que explora puntos súper bonitos de la hermandad y que son cosas que yo creo mucho, me gustó mucho, es como profundo y doloroso, entrañable, te sientes identificado, es muy buena novela, la verdad. Luego continué con Liceo de Niñas, de Nona Fernández. Nona Fernández es una escritora chilena que creo que descubrí el año pasado y me encantó, me encantó. Ella explora mucho la memoria histórica de Chile, las repercusiones que muchos movimientos sociales, políticos causaron en las psiques de las personas y en esta ocasión esta es una obra de teatro que nos narra la historia de unas chicas que de pronto aparecen en un salón de clases y se encuentran con un profesor. Le dicen como, oiga, ¿podemos salir ya? Es que llevamos como muchas semanas aquí encerradas por estos movimientos estudiantiles y tal. Y entonces el profesor se queda así como, what the fuck, porque ellas piensan que son unas niñas de 16 años cuando en realidad no, han pasado muchos años y ellas son como unas personas adultas. Entonces aquí ocurre algo fantástico. Y a partir de este como suceso fantástico nos cuentan cómo fueron los movimientos estudiantiles en Chile. Ya saben que Chile es como un país en el que los estudiantes siempre han estado como súper activos y están muy politizados. Y aquí ella nos cuenta un poco de eso. Sí con tintes fantásticos, sí con unos giros de tuerca bastante interesantes. Se los recomiendo mucho si les interesa como todo esto de América Latina. A mí ya saben que me encantan. Después leí Puerto Libre de Ana Romero. Me quedé muy clavada con ella, me gustó mucho lo que hace. Además tuve la oportunidad de tomar un taller con ella y es una persona súper chida. Y pues por eso tenía mucha curiosidad de su obra. En esta novela nos cuentan la historia de una niña cuyo padre tiene que irse a vivir a Estados Unidos porque en donde viven ya no hay oportunidades, no están avanzando, necesitan dinero. Y pues nos cuentan cómo esta familia se enfrenta a este suceso que es la migración al tener que partir por mejores oportunidades y todo el dolor que conlleva, pues sí, esta situación. Me gustó mucho porque está entremezclado con la historia de la novela y con algunos testimonios que yo supongo que son de la vida real y hay cosas que son súper duras y te conmueven bastante. También otra cosa que me gustó mucho es que a pesar de que es una novela súper fuerte por el tema la narradora es encantadora. Creo que todos los personajes de Ana Romero son encantadores y súper graciosos y son niños intrépidos y con una curiosidad súper linda. A veces estabas como frente a historias y momentos muy duros y la niñita narradora te decía como algo muy chistoso y como que librabas la atención. Es una novela muy bonita, emotiva y bien lograda que te deja reflexionando un montón sobre temas como la migración, el racismo, la falta de oportunidades en América Latina. La recomiendo bastante. Después leí Las Madres Negras de Patricia Esteban Erles. Esa fue mi última lectura del Club de Lectura Bunco porque me tuve que salir porque te estoy haciendo un diplomado. Bueno, esa es otra historia. Esa novela nos narra la historia de una casa que ahora es como un orfanatorio que es liderado por las Madres Negras, que son una especie de monjas súper locas que maltratan física y psicológicamente a las niñas que llegan a este lugar. Es como una historia de terror que hace un guiño muy grande a la historia de la casa Winchester que es un fenómeno que pasó en la vida real, mezclado con otras cosas como más fantásticas. Y pues estuvo bien. Fue una novela bastante buena. Sin embargo, tengo un problema con que últimamente me topo con muchas novelas que la gente me dice como Oye, Lesto, no vas a dormir, está súper terrorífica. Ay, no, está horrible y no sé, vas a quedar traumado. Y no me pasa. Y justo eso me pasó con esta novela. Mis compañeras del círculo decían como Ay, terrorífico y tal. Y yo nunca sentí miedo ni terror. La única cosa por la que llegué a sentir como un poco de miedo es porque aquí aparece un dios. Un dios que es duro, horrible, un sujeto así asqueroso. La peor persona es Dios. Y Dios le está hablando a las niñas del convento y a las madres del convento y le sugiere cosas atroces. Y pues eso fue como un poco shockeante con la idea que solemos tener de un dios bueno y tal. Eso me pareció muy interesante. Y hay un hilo en la historia que parece que va así a despuntar y va a ser una cosa terrorífica y magistral. Pero no se termina de cuajar. Y la novela al final se termina como resolviendo como si fuera un cuento de hadas de los que no dan miedo. También otra cosa que no me gustó es que hay muchas historias que salen sobrando. Cada capítulo es como la historia de una niña o de la madre del convento y tal que se supone que se van a unir al final. Pero hay algunas historias imprescindibles. Hay otras que son muy buenas pero al final se terminan cayendo. Fue una novela muy entretenida pero no es para nada lo que me prometieron. Les digo que me gustó mucho cómo explorar este tema del dios malévolo. Y pues sí, es una novela bastante entretenida que si la lees como cuentos al final no te decepciona pero si la lees como una totalidad creo que ahí hay algunas fallas. Le di creo que tres estrellas. Después para el servicio leí Eloisa y los bichos de Jairo Buitrago. Me encanta, ya Jairo Buitrago ya se volvió como fab. Este libro nos cuenta la historia de Eloisa quien se tiene que ir a vivir a un país lleno de bichos y en este país lleno de bichos pues ella es una persona muy rara y no encaja con los bichos. Sin embargo conforme pasa el tiempo va agarrando la onda, se va encariñando, va creando lazos. Es muy bonito. Y pues nada, es como una metáfora de la migración. Es muy bello. Las ilustraciones son hermosísimas. Recomendado. Luego seguí con La panza del teposteco de José Agustín. Este me lo regaló Magnolia. Y pues nada, es una historia medianamente entretenida sobre un grupo de niños que se van de puente al teposteco y ahí escalando el monte llegan a una cueva en donde están varios dioses prehispánicos y pues nos cuentan cómo se conocen con ellos y como que al final es una explicación de las deidades antiguas. Me parece una idea muy bonita y estaba pensando que en este momento de la historia de la literatura mexicana este es de 1992 me parece, pero como por ahí de los noventas, como muchos escritores hacían este tipo de historias como para el público joven en el que los niños conocían a las deidades antiguas y no sé a qué se deba. Me entró la duda y desde cuando estoy como que lo investigo y lo investigo y no lo hago. Sí, pues es una historia bonita. Sin embargo, creo que, o sea, mucho texto para lo que de verdad es como crucial en la novela. Está llena, llena de diálogos que a veces son como un poco engorrosos. Entonces, algunas cosas como el léxico ya no están como tan actuales y entonces como que ya suena como si te lo estuviera contando tu tío. Pero yo quiero mucho a José Agustín y pues me pareció linda la historia y entretenida. Pero obviamente esta no es la obra cumbre de José Agustín. Luego leí Temible monstruo de María Baranda. Esto igual es un libro-álbum que nos cuenta la historia de un tlacuachito que se pierde y va navegando en el agua y se encuentra con algunos otros animales que le temen porque no saben quién es y lo tratan súper mal y le hacen burla y le quieren echar piedras y tal. Pero al final, pues el aprendizaje es que no porque las personas sean distintas a ti no se vas a tratar mal. Es muy lindo. Me parece como un buen libro para niños pequeñitos. Creo que les podría gustar mucho. Y las ilustraciones son bellísimas, son como muy coloridas y creo que podrían atraer mucho su atención. Si tienen niñitos en casa, pues estaría súper que los leyeran. Luego leí La compañía de Verónica Gerber, no sé cómo se pronuncia. Y pues esta es una novela bastante extraña porque mezcla muchas formas en su construcción. Después en mi diplomado aprendí que se llamaban Literaturas Expandidas y es como un poco de literatura conceptual, así como de tipo arte conceptual. Entonces a veces parece que no tiene sentido nada, pero sí tiene sentido todo. Y aquí esta novela está compuesta por varios fragmentos. La primera parte es como una reescritura del cuento de El huésped de Amparo Dávila y la segunda parte está compuesta como de informes, de fotografías, de esquemas, cosas así que nos cuentan la historia de un pueblo minero de, creo que es Zacatecas y todas las repercusiones como tanto sociales, ambientales y económicas que la explotación de esta mina le trajo a este pueblo. Muy interesante de leer. Yo no estoy acostumbrada a leer este tipo de cosas. Me gustó mucho. Creo que voy a seguir explorando las literaturas expandidas. Y en esta ocasión me gustó más en particular porque habla de cómo el capitalismo destruye todo lo que toca y sí, te plantea muchas reflexiones profundas con formas poco usuales. Eso me encantó. Si tienen la oportunidad de leerlos, los super, super, hiper recomiendo. Luego leí Seda de Alessandro Varico y tengo un problema porque había leído Novecento de este mismo autor hace un par de años y me había encantado. Creo que tiene cinco estrellas en mi Goodreads porque la historia me parece así, wow, increíble y super emotiva y super original y tal. Y ahora que leí Seda me quedé pensando si yo volvía a leer Novecento me gustaría de la misma forma porque su narrativa me pareció súper lenta y así, somnífera. Como que nunca terminé de cuajar todas las ideas en mi cabeza. Es un libro súper cortito y los capítulos son como de media cuartilla pero aún así a mí se me hizo súper, súper, súper pesado como que cada vez que lo leía me daban ganas de dormirme. Y sí, pues la verdad es que no terminé de conectar. Nos cuenta la historia de un tipo que por azar es el destino se involucra como con esta ruta de Seda del siglo XIX me parece. Y pues sí, algunas aventuras como de que amorosas, algunos problemas de la otredad, de como problemas históricos reales en la novela. No me gustó para nada. No sé, cuando puse en Twitter que no me había gustado alguien me vino a decir como a mí sí me gustó mucho y yo, es válido, a mí no me gustó. Así que, pues, no sé qué más decirles. Y ya, el último libro que leí en febrero fue, justo lo terminé el 28 de febrero, fue Paradise de Fernanda Melchor. De ese ya no les cuento porque ya hay un video en el canal en el que me explayo y les digo hasta lo que no de ese libro. Si quieren saber más, pues acá abajo les dejo el link. También acá, por si, no sé, cuál lado ven. Y bueno, eso fue todo por hoy. Eso es lo que he leído durante estos dos meses. Cuéntenme qué leyeron en enero y febrero. Ya saben que siempre los leo. A veces me tardo un montón respondiendo, pero sí los leo. Y recuerden que les dejo mis redes sociales, que pueden ver más videos de mi canal. Nos vemos en la siguiente. Adiós.